Tu vista es suficiente, tiempo para amarlo Y no lo hiciste, no lo hiciste Ahora me dice que lo llama, que lo quiere en tu cama Tu tiempo pasó, pero te quiso Si lo quiere otra vez, no te preocupes que yo te lo haré Eso es lo que a mi más me gusta, porque conmigo siempre te amo Si lo quiere otra vez, no te preocupes que yo te lo haré Eso es lo que a mi más me gusta, porque conmigo siempre te amo Tengo que aceptar que cada día tú estás más bonita y tú me gustas Y tengo que aceptar que cada día tú estás más bonita y tú me gustas Salgámonos del mundo, olvidémonos del tiempo Vente conmigo y aprovecha el momento, hagámoslo especial Inolvidable, hace tiempo que no te veo, deja que te hable Qué hermosa que te ve, como tú has estado Miré tu perfil y mi foto no has borrado Soñé que te tenía en mis brazos, tú no se ha acabado A veces pienso que me has olvidado Pero gracias por llamarme, a veces te llamé, pero no contestaste Por ahí pregunté, pero no hallé respuesta El recuerdo de tu beso es lo que a veces me cuesta Si lo quiere otra vez, no te preocupes que yo te lo haré Eso es lo que a mi más me gusta, porque conmigo siempre te amo Y si lo quiere otra vez, no te preocupes que yo te lo haré Eso es lo que a mi más me gusta, porque conmigo siempre te amo Y te voy a dejar que cada día tú estás más bonita y tú me gustas más No le gustan las flores ni los perfumes, no le importó Lo que te gusta, olvida el pasado Disfruta, como tú se lo hacía, escondida solo daña Si me quise la ropa, eso fue inolvidable Soto y si ella no responde, deja que nade Que hay una malona como yo Que te lo hará como un cuero Y te encuentras en play, cada día tú estás más bonito Tú me gustas más Y no parece casualidad Cuántas veces yo te he llamado y no contestas el celular Ahora los papeles se invirtieron Ahora eres tú quien me llama el celo Y quién iba a pensar que iba a jugar con fuego Y eres ya adicta en mi muerte Y yo creo que yo Soto Music Pila cangripa Hey Serio the producer Roddy Rosenberg Musical Producto Pugirres Enterprises Hey Mua 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 Mua